Música Qué gusto estar aquí presentando el libro que Luciano Villegas y yo, Sebastián Landoni, escribimos durante la pandemia y editamos en el año 2022, se publicó, perdón, en el año 2022. El libro se llama Pagan los Pobres, como acá pueden ver, y surgió pensando contenidos de cátedras, porque ambos compartimos cátedras en distintas instituciones, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Nacional de Rosario, y nos parecía importante que ciertos temas claves estén bien claros para que los jóvenes que estudien estos temas no terminen apoyando políticas públicas que, como principal consecuencia, tienen el empobrecimiento. De hecho, estábamos en un café pensando cómo mejorar los programas y decíamos, bueno, esto lo tienen que saber bien, la bibliografía tiene que ser correcta, porque si no pagan los pobres. Y bueno, seguimos y volvió a aparecer, decíamos, sí, sí, esto también, si no pagan los pobres. Y entonces pensamos, escribamos un texto, Pagan los Pobres, con un subtítulo, Consecuencias Negativas de Políticas Públicas con Buenas y Malas Intenciones. Y, en efecto, esa misma tarde, Luciano me envió el índice, creo que le hice mínimas correcciones, estaba casi como quedó finalmente. Son 10 capítulos, podríamos pensar que 5 capítulos son de lo que se denomina microeconomía, tienen que ver con controles de precios, salarios mínimos, proliferación de impuestos, barreras a la competencia y distintas regulaciones. Y después una parte de lo que se denomina macroeconomía, que sería política monetaria inflacionaria, deuda externa y deuda interna para financiar déficit fiscal, proteccionismo, ¿no?, para, un poco para recaudar el sector público y un poco para proteger a algunos amigos del poder. Y, bueno, y un capítulo final donde pensamos las instituciones de una sociedad abierta, de una sociedad de personas, por supuesto, responsables, pero la sociedad del respeto, de la tolerancia, ¿por qué no?, de la inclusión y la diversidad, ¿no? Bueno, la sociedad donde se respeta la vida del prójimo, los bienes que el prójimo se ha ganado legítimamente y los contratos, como hubiese pensado Adam Smith en el siglo XVIII, las tres P del sentimiento de justicia, Person, Property and Promise, bueno, la vida, la propiedad y los contratos. ¿Qué formato tiene el libro? En primer lugar, es un libro que no habla de un país. Ustedes podrán notar que mi expresión es de Argentina. No hablamos de Argentina, desargentinizamos el libro para que sea aplicable a cualquier país del mundo. Un poco pensando que si empujamos a una persona, esa persona se va a caer. Bueno, eso que parece una ley de la física, para nosotros es fundamental. ¿Qué queremos mostrar en este libro? Leyes de la economía, que si no se cumplen, y bueno, va a haber consecuencias incorrectas, ¿no? Digo, si queremos consumir, hay que producir. Ley. Bueno, probablemente si queremos producir hay que trabajar. Ley. Si queremos que nos vaya bien en la vida, probablemente tengamos que emprender. Bueno, de este tipo de leyes, también el funcionamiento de los precios, el funcionamiento de los equilibrios macroeconómicos, de este tipo de leyes trata el libro. Todos los capítulos tienen una misma estructura. Un resumen de una página, que lo puede leer mi madre que no es economista, lo puede leer el señor que está filmando en este momento, lo puede leer un niño de 10 años. Cualquier persona que tenga capacidad para leer y entender, puede, debería, perdón. Hicimos el esfuerzo para que entienda en esa página lo que luego se va a desarrollar, quizás con un poco más de lógica analítica, pero nunca con pretensión cientificista, nunca con la pretensión de complicar al lector. Todo lo contrario. Hicimos el esfuerzo inmenso de quitar las palabras técnicas, de redoblar el léxico entendible, el esfuerzo por un léxico entendible y una gramática entendible. Esa es la primera parte de cada capítulo, un resumen para que todo el mundo entienda. Después hay elementos técnicos y hay secuencias de razonamientos tratando de explicar las consecuencias negativas de políticas públicas que muchas veces son remotas, no son en el primer mes de la política pública. Si iniciamos una política masiva de subsidios a las familias, probablemente al principio haya cierto beneplácito de aquellos que reciben el subsidio. El problema es lo que viene después, que terminamos consumiendo capital, invirtiendo a más corto plazo, se nos deteriora la infraestructura productiva y la posibilidad de crear riqueza a largo plazo. Quizás, como diría Bastiat, Federico Bastiat, lo más importante que tiene que explicar la economía son aquellos efectos de largo plazo. La lección más importante que tenemos que darle los economistas a cualquiera que quiera estudiar economía es, mire, a corto plazo pueden pasar cosas más o menos buenas, pero si a largo plazo destruimos todo, no tiene sentido. Por ese motivo, los capítulos tienen quizás una secuencia lógica de varios eslabones de razonamiento que pueden ser un poco más profundos que el resumen, que, en efecto, es claramente introductorio. Y, bueno, después del desarrollo del capítulo, que termina generalmente con la misma conclusión, observe usted por qué pagan los pobres, al final hay una sección que se llama ¿Qué hacer? ¿Qué significa qué hacer? Muchas veces se trata de qué no hacer, ¿no? Para resumirlo, se intenta que el público lea en el texto que muchas políticas públicas cierran oportunidades, cierran la posibilidad de emprender, cierran la posibilidad de ahorrar, de invertir, bueno, la posibilidad de aumentar la productividad, los salarios reales, y por lo tanto, anulan la posibilidad de que muchas personas salgan de la pobreza. Y lo peor de todo, ¿no? Muchas políticas públicas tienden a engrosar el mundo de la pobreza, ¿no? De ese segmento de las personas más vulnerables de cualquier sociedad. Esa sería la sección final de cada capítulo. ¿Qué hacer? Luego, algunos capítulos contienen una referencia a algún aspecto técnico que merece alguna profundidad, quizás para un estudiante universitario. Entonces, se reserva en apéndices, serán, tendría que revisar, pero cuatro apéndices en todo el libro, de algún detalle un poco más formal. Son apéndices muy chiquitos, muy cortos, insisto, pensado en el estudiante universitario. Y después, cada capítulo tiene un caso práctico. Un caso práctico para entender por qué los precios máximos generan, bueno, escasez y mercados negros y deterioros en la calidad y mermas en la variedad o aparece más variedad de productos de menor calidad. Bueno, todo eso está referido con algún caso, no sé, algún control de precios en Francia o en Alemania, el control de alquileres de la ciudad de Berlín. En general, los casos refieran a distintos países del mundo. Hay uno solo de Argentina, pero porque no encontramos otro, no era nuestro interés. Entonces, ese es el formato del libro, ¿no? Un libro que pretende que el lector interprete la sociedad abierta, la sociedad donde muchas de las respuestas a los problemas que nos salen al paso, muchas de las soluciones a esos problemas, es mejor encontrarla descentralizadamente entre miles y millones de personas, miles y millones de agentes económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos preguntamos todo el tiempo ¿qué pueden hacer los trabajadores? ¿Qué pueden hacer los emprendedores para resolver el problema? Necesariamente tenemos que recurrir a una política pública, monopólicamente, jerárquicamente, verticalmente establecida. ¿No será mejor que compitan muchas propuestas y que la mejor sea elegida lo más democráticamente en el proceso económico y que el mundo siga al que ha ofrecido la mejor respuesta? Esto es, que los seguidores sigan al pionero porque es lo mejor que hemos encontrado para resolver el problema. En ese sentido, este es un libro que pretende entender un orden social que no es como la familia o la empresa o la universidad, donde está el rector o el gerente general o mamá y papá, los que verticalmente deciden lo que se hace en ese núcleo familiar o empresarial o universitario. Bueno, el propio gobierno también es un orden planificado. Lo que tratamos de entender en este libro es cómo puede emerger un conjunto de soluciones no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, que son soluciones mucho más abiertas y competitivas, donde tiende a triunfar la mejor de todas, que es la que quita a las personas esa situación tan acuciante, que es la pobreza. En definitiva, este libro está pensado no en el pobre que elige la pobreza, el aceta de alguna religión, de cualquier religión, una persona que elige la abstinencia. Esto está pensado en aquellas familias que quieren salir de la pobreza y no pueden hacerlo porque están atrapados en un entramado de política pública que elimina posibilidades, elimina oportunidades. ¿Qué es lo que queremos? Que se abran para que el público las explore, las explote y pueda resolver su problema. ¿Qué problema el de la pobreza?